Hola, estoy buscando cómo borrar la memoria cache de tu whatsapp o cache de whatsapp, ya que por ella nos utiliza mucha memoria y siempre debemos borrar porque siempre se llena y cuando está llena no nos deja navegar en nuestro teléfono, se nos pone un poco muy, como que no quiere navegar, hay mucha interrupción en nuestro teléfono y para ello hoy te voy a enseñar a cómo hacerlo, lo primero que va a hacer es irnos al icono de configuraciones o ajustes de nuestro teléfono móvil yo voy a ir a ajustes o configuraciones, hacemos clic una vez que hemos hecho clic, nos vamos a a buscar la opción de aplicaciones hacemos clic en aplicaciones una vez que hemos hecho clic en aplicaciones, buscamos a nuestro aplicativo whatsapp como ven acá yo tengo whatsapp acá, hacemos clic en whatsapp y después hacemos en almacenimiento una vez que hemos hecho almacenimiento, borramos datos al borrar datos, se borran todos los datos de nuestra memoria cache de whatsapp lo que vamos a borrar son audios, videos, fotos, lo que pueda tener en nuestro whatsapp una vez que seleccionamos lo que es borrar datos, se va a borrar toda nuestra información así que procedemos a hacerlo aceptamos ok como ustedes ven se borraron los datos de nuestro whatsapp tanto la memoria cache como datos así es como se borra la cache de nuestro whatsapp para recuperar mucho espacio ya que whatsapp es una aplicación que siempre ocupa demasiado espacio así es como queda nuestro aplicativo whatsapp desde inicio ya una vez que hemos borrado todo lo que es nuestros datos o memoria cache nos va a aparecer, nos va a salir esto que es continuar ustedes solamente aceptar y continuar y le dan lo que le dan el permiso correspondiente como debe ser esto ha sido todo por mi parte espero que les haya servido y no olviden suscribirse o no olviden suscribirse nos va a aparecer que ...